¿Por qué le hacemos caso al tanto a la atención a los supuestos maestros, a chajams de estos rayos? ¿Podemos invocar o podemos empezar a pensar que nosotros somos también seres divinos y podemos pedirle a la fuente que atraiga a nosotros o a esta situación o a este lugar ese rayo que hace falta? Sí. Existen muchas formas de usted fundirse con la divinidad. Se le llaman yoga. El yoga quiere decir la forma como se une uno con la divinidad. No solamente el hatha yoga, que es la yoga de los ejercicios físicos, existen cantidades de yogas. Existe el ani-yoga, que es el yoga a través del cual uno, usando los rayos, se une a la divinidad. Existe el bhakti-yoga, que es la devoción a un maestro. Y hay personas que usan el ani-yoga, pero no usan el bhakti-yoga. Y hay que usar el bhakti-yoga y no usar el ani-yoga. Y hay personas que usan el brahma-yoga, que es la unión con la divinidad, con el absoluto, y no toman en cuenta ni el ani-yoga, ni el bhakti-yoga, sino van directo a la fusión con Dios, que es el absoluto, o para brahma, o, no sé, el logos cósmico. Puede tener muchísimos nombres que se le den. Cuando hay personas que realizan otro yoga, que es el suñata, la nada, que es no hacer nada, que es la negación de todo lo que existe. En la India usan el neti, decirle a todos neti, neti, neti es, tú no existes, tú no existes, tú no existes. Cada ser humano, de acuerdo a su rayo, tiene una forma de acercarse a la divinidad. La metafísica, así como se oye, no es una organización como la Iglesia Católica, que tiene un papa, que pone a todo el mundo a pensar igual, a sentir igual y a actuar igual, que es todos los católicos. Aquí eso no existe. Cuando usted se refirió a mi persona y me metió como en un grupo de personas que actúan de determinada manera, yo le quiero decir una cosa, yo no sé cómo actúan los metafísicos aquí. Yo le puedo decir cómo actúo yo, pero los demás aquí cada quien va a actuar como quiera, porque eso no existe en la metafísica. Si usted quiere tener una idea, más o menos, por dónde van los tiros en esto que le estoy hablando, es como en la India. Existe el hinduismo, pero no todo el mundo practica el hinduismo de la misma manera. Hay unos que tienen un gurú y desarrollan un aspecto del hinduismo de una manera, de otro lo desarrollan de otro. Lo que usted me habla es excelentemente factible, es viable, ¿verdad? Y si se quiere conceptualizar eso dentro de la metafísica, es perfecto. Gracias por ver el video.